Gracias Lucía y gracias por la invitación. Hola a todos, como bien ha dicho Lucía, soy Sandra, soy vocal en comunicación en la asociación TOC Cataluña y estoy aquí hoy con vosotros para poder compartir mi historia de forma muy resumida de cómo entró el TOC en mi vida, la revolucionó por completo, el camino que seguí después para salir de esa pesadilla y poder estar como estoy ahora. Recuperaba con una mente en paz y con una vida plena, que se dice rápido, pero fue un largo y duro viaje. Mi historia empieza hace unos 10 años aproximadamente y está pasando una época de mucho estrés en el trabajo y el TOC se no activó. Estaba totalmente implicada y quería hacerlo todo tan perfecto que se me fue de las manos. Empecé a controlar y a revisar todo lo que hacía, tenía pánico hacerlo mal. Luego todo eso se extrapoló a mi día a día y empecé a dudar de todo, el maldito Isi. Isi no cerraba la puerta con llave, Isi no apagado el horno, la plancha. Cada vez tenía más pensamientos intrusivos, me entraban como misiles y se quedaban en mi mente dando vueltas y vueltas sin ser capaz de quitarlos de allí. Además, como esos pensamientos eran catastróficos, les daba muchísima importancia y me generaban mucha angustia y malestar. Para que esa sensación se aliviara, empecé a comprobar las cosas muchas veces y las empecé a hacer de una forma muy concreta. Pensaba que si me aseguraba de que había hecho bien las cosas, esos pensamientos no me perseguirían. Creé rituales, por ejemplo, cerraba la puerta y dando empujoncitos, contando hasta tres. Si no hacía todos los rituales que había creado, no me quedaba tranquila. Así estuve un tiempo, pero eso dejó de funcionar y empecé a tener otros pensamientos más catastróficos, como por ejemplo, ¿y si he atropeado a alguien? Fue desgarrador, sufría mucho y me llevaba a tener una ansiedad bastante. Todo por la maldita duda, porque certeza no tenía ninguna, pero dudas las tenía todas. Cuando venía uno de esos pensamientos, los analizaba hasta el último detalle, intentando recordar todo. El problema era que ese pensamiento se iba enturbiando, se iba diluyendo, se difuminaba y al final no acababa de distinguir lo que era real y lo que no. Después de unos meses así, estaba totalmente cansada mental y físicamente, así que empecé a delegar las comprobaciones. Es decir, dejaba que los niños lo hicieran por mí, tanto hacer las cosas como comprobarlas. O utilizaba el móvil para hacer fotos y vídeo. Y también empecé a evitar hacer muchas cosas. Esa fue la peor época de mi vida. Se juntaron muchísimas cosas. No entendía lo que estaba pasando. Me sentía atrapada en una vida que había construido alrededor del miedo. Dejé de ser quien era. Dejé de hacer cosas que me gustaban. También empeoró mi relación con los demás y me sentía sola. Esa soledad de sentirte incomprendido por ti y por el resto. Toqué fondo el día en que me dije a mí misma, es así como tengo que vivir, no quiero hacerlo más. Mi sufrimiento ya era extremo y me sentía totalmente anulada. Así que fui a una psicóloga y esta me derivó a un psiquiatra por mi cuadro de ansiedad. Y este psiquiatra es el que me diagnosticó TOC de comprobación y fobia de impulsión. Me sentía aliviada. Por fin tenía una explicación y vi que no estaba sola, que por desgracia había más gente como yo. Y también pensé que si había un diagnóstico, habría un tratamiento. Empecé con medicación para rebajar mi ansiedad y posteriormente encontré a mi querida gran psicóloga con la que empecé terapia cognitivo conductual de exposición con prevención de respuesta. Hicimos un listado de todas las obsesiones que tenía, valorando del 10 al 100 en función de la ansiedad angustia que me provocaban. De menos a más. Por ejemplo, un 10 a tener que cerrar los potes, las cremas, a comprobarlo. Y, por ejemplo, un 100 al miedo a atropellar a alguien. Cada semana pactábamos qué obsesiones me iba a exponer, empezando, claro, por las más pequeñas. Por ejemplo, la primera semana tenía que cerrar los potes y las cremas sin tener que después comprobar que estuvieran cerradas. Y sostener el malestar que me provocaba para ir tolerándolo de manera progresiva y controlada. Y así cada semana me iba exponiendo a diferentes obsesiones para ir deshaciéndolas. A veces con unas tardaba más o con otras tardaba menos. El camino no fue lineal. Había veces, debido a mi contexto del momento, que no avanzaba al ritmo que me gustaría. O incluso me daba la sensación de que retrocedían. Pero eso formaba parte de la recuperación. Durante esos meses de terapia me fui sintiendo más liberada. Y empecé a tener un poquito de espacio mental para hacer otras cosas. Empecé a meditar y a practicar la atención plena, el mindfulness. Recuperé hobbies y cosas que me gustaban hacer. Y también mejoró mi relación con los demás. En esta etapa me hubiera ido muy bien apoyarme en alguna asociación como la que estoy ahora, como la de Top Cataluña. Sentirte comprendido. Ver que hay más gente como tú, que no estás sola. Hay personas que han salido de allí sanas y salvas. Es reparador. Recomiendo 100% estar en la asociación. En definitiva, después de muchos meses y de mucho esfuerzo, ya que exponerme a las obsesiones era muy incómodo. Era ir destruyendo esa vida que había construido años atrás. Aunque fuera desgarradora, era la que yo conocía. Pero cuando fui tachando obsesiones de esa lista, conquistando mi mente, mi vida, todo mereció la pena. Volví a tener paz mental. Algo que años atrás me parecía imposible. Empecé a tomar decisiones por mí y no dictadas por el Top. Y también pude dejar la medicación sin problemas después de haber estado unos años tomándomela. Ahora mismo, después de unos seis años desde que empecé la terapia, puedo decir que me siento recuperada y que puedo tener una vida funcional sin que el Top interceda en mi vida. Yo lo veo como que él antes era el protagonista de mi historia y que ahora es un actor secundario. También he aceptado que me acompañará el resto de mi vida, pero que ahora lo tengo desactivado. A veces aún hago alguna comprobación, confusión, y me la permito sin sentirme culpable. Porque eso no significa que vuelva a estar como antes. Sino que es aceptar que a veces en los momentos vulnerables el Top se aprovecha. Pero eso no significa que gane de nuevo la batalla. Ahora me cuido mucho como prevención. Practico meditación y atención plena regularmente. Intento dormir bien. Todo lo que me deja un bebé de año y medio. Realizo actividades que me llenen, como leer, caminar, estar con mi familia. Y para mí un tema muy importante es tener mucho cuidado con el trabajo. Porque para mí es un punto gatillo para el Top. Aparte de todo esto, sigo yendo, por supuesto, a la psicóloga de vez en cuando y cuando lo necesito. Ahora tengo una mochila llena de herramientas para poder combatir el Top. Ahora no me siento indefensa. Me siento preparada. Ahora le conozco yo más a él que a mí. Como conclusión, quería comentaros que el Top me ha cambiado. He tenido tal aprendizaje de mí misma, del sufrimiento que puede llegar a tener el ser humano, que ya no he vuelto a ser la misma. Ahora soy más fuerte, más empática, valoro mucho más las cosas y las disfruto el doble. No elegiría nunca volver a tener Top, pero sí que me agradezco a mí misma por haberle dado la vuelta y haber hecho de una pesadilla un aprendizaje vital. Muchas gracias por escucharme.